La Madre Naturaleza La distribuidora de electricidad del este Haciendo llegar la energía, la energía que mueve el progreso La energía de la que precisamos para las actividades comunitarias Entonces, en este, en coordinación con la Corporación Dominical de Empresas Eléctricas Estatales Y también la participación del Banco Mundial Pero la participación decisiva de la comunidad Está aprovechando la llegada de la primavera para renovarnos Para servir con mayor calidad Para servir mejor a cada consumidor A cada habitante de la parte oriental No solo de la ciudad de Santo Domingo No solo de Gran Santo Domingo Sino de toda la parte oriental de la República Dominicana Bienvenidas, bienvenidos al acto de inicio de los trabajos De rehabilitación de circuitos Para avanzar en calidad Para servir mejor a los consumidores de la energía que distribuye el este Este es un modo de hacer patria Es un modo de garantizar ciudadanía Y de hacer crecer y eficientizar a nuestra República Dominicana Por eso estamos invitando a que nos pongamos de pie Vamos a iniciar este acto de rehabilitación Trindiendo culto a la patria Escuchando el himno nacional dominicano Trindiendo culto a la burnt Exacto Comuiah The ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Permítanme, señoras y señores, que les presente a los integrantes de la Mesa de Honor en este acto de inicio de los trabajos de rehabilitación de circuitos del Este. En cabeza de la Mesa Presidencial, el Vicepresidente Ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, el licenciado Celso Marrancín. Con nosotros en la Mesa de Honor, el Administrador Gerente General de la Distribuidora de Electricidad del Este de Este, Ingeniero Francisco Leibar Andamur. Nos distingue con su presencia en la Mesa de Honor, representante del Banco Mundial para la República Dominicana, el señor David Esuquín. Con nosotros en la Mesa Presidencial, representante del Gobierno Central en la provincia de Santo Domingo, el señor Gobernador Provincial de Alfonso Vázquez. El Poder Local está también representado en la Mesa de Honor en la persona del alcalde del municipio de Santo Domingo Oeste, el señor Juan de los Santos. Representante de los grupos comunitarios, la Presidenta de la Junta de Vecinos, Luz y Esfuerzo, la señora Altagracia de Aguín. Completa la Mesa de Honor, el cura párroco de esta comunidad, Padre Francisco Muriasco. Para ustedes funcionarios, representantes del Gobierno Central, representantes del Poder Local, representantes del sector privado, representantes de la comunidad, servidores públicos, servidores de este, bienvenidas, bienvenidos a este, encuentro para renovar el compromiso con el servicio de la comunidad, para estar cada vez más cerca de ti, cada vez más cerca de la comunidad, que hoy renueva la distribuidora de electricidad del este oeste, en este inicio de los trabajos de rehabilitación de circuitos. Nada es posible, ni siquiera el primer circuito, ni siquiera el primer día, ni siquiera la más mínima inspiración, si él antes no lo ha imaginado, si él antes no lo ha concedido. Cuán pertinente es invocarnos la presencia del Sumo Creador. Vamos a ayudarnos con el cura párroco Francisco Muriasco. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Dios que dio al hombre el mando sobre las obras de sus manos, esté con todos ustedes. El hombre, con el trabajo de sus manos y con la ayuda de la técnica, gobierna con el Creador para que la tierra se convierta en un lugar más digno de la familia humana. Él se preocupa de pervencionar la obra de la creación, vela por fomentar la fraternidad entre todos los hombres y cumple el mandamiento de Cristo de entregarse generosamente al servicio de los hermanos. Nosotros que nos servimos de estos inventos para nuestro bienestar, bendigamos y alabemos esta iniciativa. Invocando a Dios, que es la luz de la tierra y el surtidor de agua que salta hasta la vida eterna, del libro del Génesis. Al principio Dios creó la tierra, la tierra en un caos informe, sobre la faz del abismo de la tiniebla. El aliento de Dios se cernía sobre la faz de las aguas y dijo Dios que exista luz y la luz existió. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de la tiniebla, llamó Dios a la luz día y a la tiniebla noche. Palabra de Dios. Y por supuesto lo que haremos noche es una día. Luz para todo, luz abundante y barral también. Por eso aclararemos con el saldo que dice, aclamar la gloria del nombre del Señor. A ustedes. Aclamar la gloria del nombre del Señor. Hijos de Dios, aclamar al Señor. Aclamar la gloria del poder del Señor. Aclamar la gloria del nombre del Señor. Fósteis ante el Señor en el labio sagrado. Aclamar la gloria del nombre del Señor. El Señor se sienta por encima del aguacero. El Señor se sienta como el rey eterno. El Señor da fuerza a su pueblo. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Aclamar la gloria del nombre del Señor. Bendito eres el Señor y el nuestro. Fuente y ríe de todo hombre, creador de la luz. Mira estos cielos tuyos. Empresarios, ministros de Estado. Hombre de la comunidad, servidores de esta comunidad. Que desean utilizar esta central como fuente de energía. Y haz que, buscando siempre tu rostro y el bien de los demás, Después de la tiniebla de este mundo, puedan llegar hasta ti luz inagotable. En quien vivimos, nos movemos y asistimos. Por Cristo, nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Y lo bendiga Dios todo con el rostro. Padre, Dios y Espíritu Santo, desciéndase de ustedes y lo acompañen siempre. Démonos la paz del Señor. Gracias por sus palabras de invocación. Padre Juliastón, pueden otra vez ocupar los asientos. ¿Por qué reunirnos hoy acá en el Parque Luz y Esfuerzo? Pero, ¿cómo va la comunidad entonces a sacar los mejores resultados de los trabajos que hoy se inician? Para explicarlo, vamos a recibir al Administrador Gerente General de la Distribuidora de Electricidad del Este y de Este. Recibamos al Ingeniero Francisco Leiva de Andaluz. Buenos días a los integrantes de la mesa principal, señores licenciados Celso Marrancín, Secretario de Estado, Vicepresidente Ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDE, y Presidente del Consejo de Administración de la Empresa de Distribución de Electricidad EDETA, Señor Idelfonso Vázquez, Gobernador de la Provincia de Santo Domingo, Señor David Zucchini, Representante Interino del Banco Mundial para la República Dominicana, Señor Alcalde Juan de los Santos, Alcalde del Municipio de Santo Domingo Este, Señora Altagracia de Pint, Presidenta de la Junta de Vecinos, Luz y Esfuerzo de Barrio Nuevo, Los Minas, Señor Reverente Padre Francisco Muriasco, Párroco de la Iglesia San Marco de Los Minas, Buenos días a nuestros invitados especiales, señores representantes de la Procuraduría General Adjunta para el sector eléctrico de gas, señores representantes de la Comisión Nacional de Energía y de la Superintendencia de Electricidad, señores miembros del Consejo de Administración de nuestra empresa EDETA, señores líderes comunitarios de los diversos sectores de los minas, representantes de los medios de comunicación, ejecutivos y empleados de EDETA. Damas y caballeros, tengan todos ustedes muy buenos días. El día de hoy, martes 29 de marzo, es un día muy significativo para nuestra empresa EDETA y estoy seguro de ello para todo el sector eléctrico dominicano. Pues estamos dando inicio a la primera obra eléctrica de rehabilitación de circuitos de una gran serie de obras que se llevarán a cabo durante los próximos cinco años en todo el territorio de la República Dominicana, cuyo objetivo es proveer a nuestros clientes, de manera definitiva y sin vuelta atrás, un servicio de distribución de electricidad de alta calidad. Esto es el tan anhelado servicio continuo de 24 horas. y que a la vez sea rentable y sustentable. Con esta obra EDETE, comienza a ser realidad y avanza grandes pasos hacia el mejoramiento definitivo de la calidad de vida de sus clientes y sus familias. y hemos escogido este parque denominado luz y esfuerzo para resaltar de manera simbólica una significación no menos importante que la anterior y que es la siguiente. Que gracias al esfuerzo de una serie de instituciones que participan en el sector eléctrico entre las que debemos destacar a la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatadas del Banco Mundial gracias al esfuerzo que desplegaremos todos los empleados de EDETE y también los de la empresa contratista ELECNOR como también gracias al esfuerzo que desplegarán nuestros clientes del sector LOMIN podremos ver finalmente la luz definitiva esa luz que ya en el Génesis se menciona como buena y que alumbrará el sendero del progreso de los dominicanos. Este conjunto de obras eléctricas de rehabilitación de circuitos en el área de concesión de nuestra empresa EDETE de las cuales la primera que estamos inaugurando hoy es financiada en gran parte por el Banco Mundial y por otra por el Estado Dominicano y representa una inversión del orden de los 14 millones de dólares. la ejecución de esta obra será realizada con la empresa contratista ELECNOR la supervisión será responsabilidad de EDETE y todo el proyecto conformado por el conjunto de obras eléctricas es coordinado por la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales CDE Esta primera obra eléctrica consiste en la rehabilitación del circuito número 5 de la subestación 2038 y comprende la renovación de la red eléctrica el reemplazo de las acometidas a las viviendas y la rehabilitación del servicio de alumbrado público de acuerdo al siguiente detalle que voy a especificar. En los próximos días iniciaremos la instalación de 31 kilómetros de cables para la red de media tensión 37 kilómetros de cables para la red de baja tensión instalaremos 800 puertos reemplazaremos 9000 acometidas a clientes rehabilitaremos y repondremos un total de 850 luminarias de alumbrado público como también 200 transformadores de distribución El alcance de esta obra contempla la elaboración y el estudio completo de la ingeniería de detalles considerando la topología existente la rehabilitación total de las redes de distribución de electricidad acorde a estándares internacionales la reedecuación total de los conductores de acometidas la renovación de los medidores la medición de los consumos de electricidad para cada cliente la actualización de la información comercial de cada cliente Esta obra traerá para nuestros clientes de este sector los siguientes beneficios Disminuiremos la frecuencia y la duración de las averías en la red de distribución y consecuentemente con ello mejoraremos la calidad de nuestros servicios renovaremos renovaremos el servicio de alumbrado público con lo cual contribuiremos a recuperar los espacios públicos nocturnos para goce de la comunidad contribuiremos a bajar la tasa de criminalidad y obviamente con ello estaremos contribuyendo significativamente a la seguridad de las personas Estamos obteniendo también como beneficio la eliminación por parte de nuestros clientes de la necesidad de contar con medios alternativos para abastecerse de energía eléctrica Se disminuirán los vallos en los artefactos del hogar debido a que estaremos reemplazando totalmente los conductores de nuestra red de celestia Con todo ello vamos a beneficiar a alrededor de 9000 familias esto es a unas 40.000 personas residentes en los sectores de los minabiertos los minacentos Ensenada Felicidad San Antonio Barrio Nuevo de los Minas y Pidoca de los Minas los que a partir de unos pocos meses más empezarán a recibir un servicio eléctrico contigo es decir de 24 horas para ello y es necesario en este momento mencionarlo y dejarlo claramente establecido será fundamental el compromiso de nuestros clientes para cuidar y mantener la integridad de las redes eléctricas que les proveen servicios así como también pagar oportunamente la factura correspondiente a sus consumos de electricidad sólo así aseguraremos la prestación de un servicio de alta calidad rentable y sustentable como todo el país anhelo por otra parte es necesario destacar también que la magnitud de los trabajos que con este acto estamos iniciando se basa en un programa que tiene una duración de 17 meses y por lo tanto aun cuando comprendemos la necesidad urgente de mejorar la condición del servicio en la zona esto se va a ir materializando en la medida que se concreten las nuevas obras próximamente iniciaremos obras similares a las que inauguramos hoy en los siguientes circuitos circuitos número 1 y 2 de los mil y en los circuitos números 2 y 6 de capotillo que comprenden los sectores de Villa Sagrita Villa Linda Villa Consuelo Villa Marina Los Minas Sur San Antonio La Milagrosa Respaldo Alma Rosa Mi Hogar Mendoza Amarapa Villa Faro Rosal Urbanización Italia Residencial Nuevo Sol Naciente entre otras Damas y Caballeros Amigos todos En el de este estamos decididos a continuar trabajando incansablemente por el mejoramiento del servicio de distribución de electricidad que brindamos en toda nuestra área de concesión y también estamos convencidos que para obtener el éxito anhelado es necesario trabajar en un gran esfuerzo manculinado con todos nuestros grupos de interés muy especialmente con nuestros clientes con las comunidades de dominicanos a quienes nos debemos estas son estas acciones cuyo inicio inauguramos hoy nos permitirá asegurar un paso firme y decidido que nos conducirá hacia esa gran meta que nos hemos propuesto todo el equipo presente aquí de EDE recuperar financieramente a nuestra empresa para hacerla rentable y sustentable y junto con ello proveer un servicio de alta calidad a nuestros clientes uno que satisfaga sus requerimientos y expectativas uno como el que ellos y nosotros siempre hemos soñado y anhelado por generaciones y que hoy desde este pequeño y modesto parque luz y esfuerzo comienza a hacerse realidad muchas gracias gracias por sus palabras y renovación del compromiso muchas gracias señor administrador gerente general de EDE asistimos a una muestra de como opera la sinergia y de como con esfuerzo conjunto entonces es posible el gran logro que simbólico como ya explicaba el señor administrador general este encuentro en el parque luz y esfuerzo porque cuando se hace el esfuerzo y el esfuerzo es mancomunado entonces se hace la luz pero se hace con liderazgo se hace con el compromiso ciudadano con el liderazgo que asumen las organizaciones involucradas en el proyecto que hoy comienza para en 17 meses entonces garantizar calidad calidad en el servicio y con ello garantizar bienestar en representación de las organizaciones sociales de la comunidad vamos a recibir a la presidenta de la junta de vecinos luz y esfuerzo escuchemos alta gracia de hoy gracias 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 buenos días señor juan de los santos síndico del municipio santo domingo este señor serso marrancini secretario de estado vicepresidente ejecutivo de la corporación dominicana de empresas eléctricas estatales señor francisco leiva administrador y gerente general de distribuidora del este representantes del banco mundial funcionarios civiles y militares honorables representantes de la iglesia católica miembros de la junta de vecinos presentes miembros de la prensa amigos comunitarios e invitados buenos días la junta de vecinos luz y esfuerzo que me honro en presidir agradece el haber sido tomada en cuenta nuestro sector para el inicio de este gran proyecto de rehabilitación de circuitos el cual comienza con el circuito los mina 38 SO5 o circuito 5 como nosotros le llamamos con la rehabilitación de todas las redes estaremos recibiendo redes eléctricas más seguras que brindarán calidad y servicio de acuerdo a los mejores estándares mejorando así la calidad de vida de nuestros ciudadanos como organización comunitaria siempre hemos recibido de distribuidora del este un trato amable cordial en las iniciativas que les hemos solicitado o presentados trabajaremos de la mano con la gerencia social de este y sus gestores sociales con el objetivo de capacitar a los comunitarios en el manejo racional de la energía eléctrica para un mejor ahorro este proyecto es logrado gracias a la coordinación de distribuidora del este corporación dominicana de empresas eléctricas estatales y el financiamiento del banco mundial por lo que la comunidad se compromete a ser vigilante en el manejo transparente y escrupuloso de estos recursos para garantizar su realización final y el éxito del mismo para el beneficio de toda nuestra comunidades gracias a todos los comunitarios que conforman el circuito 5 gracias de corazón a todos y buen día buen día gracias muchas gracias el representante de la comunidad gracias señor altagracia de win este 29 de marzo antecede al 30 el 30 que nos recuerda la carga de los andulleros cuando en aquel 1844 en santiago se hacía patria se hacía patria y se defendía la república dominicana que acababa de nacer hoy la batalla es otra hoy la batalla es la calidad en el servicio para garantizar mejor calidad de vida de los habitantes de nuestras comunidades y para ello como ya se ha explicado contamos con el concurso del banco mundial vamos a escuchar en representación de esa entidad al señor David Zucchini honorables miembros de la misa de amor buenos días a todos y todas ustedes amigos y amigas mire cuando llegué aquí hoy sentí que por favor de la primavera que acababa de llegar que había algo de estudio y lo sentí porque llegué y empecé a ver que estaban las autoridades políticas estaban la empresa es un directivo muchas de las personas que trabajan en la empresa y estaba la sociedad civil estaba la comunidad de los minas aquí presente porque estaba ocurriendo algo están ocurriendo tres cosas primero que se están uniendo voluntades hay una voluntad clara de todo el mundo de mejorar la calidad del servicio eléctrico en los minas hay voluntad de la empresa hay voluntad de la comunidad y hay voluntad de los representantes políticos segundo hay un plan claro sin voluntad es un plan claro es imposible mejorar las cosas pero sin voluntad es un plan claro es un plan para hacerlo no es posible y hoy también están los recursos están los recursos que el banco mundial con el que el banco mundial está apostando y está apoyando este proyecto entonces son tres condiciones importantes para mejorar pero hay otra condición que es estas son condiciones necesarias pero no suficientes cuál es la condición que tiene que unir todo eso es un pacto y cuando cuando escuché el representante de la empresa hablando del proyecto entendí que están haciendo un esfuerzo muy importante para generar estos pactos sociales entre todos si no hay buena calidad de servicio la gente no quiere pagar y si la gente no paga la empresa tiene problemas tiene problemas y no puede invertir estamos y hay un círculo vicioso que en algún momento hay que romper y creo que hoy estamos aquí porque el círculo se está rompiendo desde el inicio de un proceso para mejorar la calidad del servicio para que los ciudadanos y clientes estén contentos y paguen la factura la empresa sea una empresa rentable y todo el mundo salga beneficiado hoy es el inicio de un proceso y ojalá que dentro de poco tiempo podamos volver aquí todos los que estamos aquí para poder decir a todo el mundo que este ha sido el primer ejemplo exitoso de cómo es posible mejorar el sistema eléctrico que este se convierta en un ejemplo para todo el país gracias gracias muchas gracias señor Zucchini por sus palabras y por su renovación de compromiso para mejorar el servicio el servicio de energía a la comunidad liderazgo local representado en la persona del honorable alcalde de este municipio algunas palabras de saludación a cargo de Juan de los Santos buenos días primero Celso Marrancini vicepresidente ejecutivo de la corporación de empresas eléctricas estatales primero Francisco Leiva administrador general de este compañero gobernador de la provincia de Santo Domingo minero y de Alfonso Vázquez David Zucchini representación del Banco Mundial Alta Gracia de Wynn representación de la Junta de Vecinos mi padre Alcoo Muriasco representación de la iglesia a los funcionarios del sector eléctrico que nos acompañan a los representantes comunitarios amigos de la prensa buenos días señoras y señores el día de hoy para nosotros es de mucha alegría y satisfacción porque estamos dejando inaugurado un proyecto que sabemos va a beneficiar de manera significativa a los pobladores de Santo Domingo Oeste y que bueno que se eligió nuestro municipio para hacer tan importante anuncio pero sobre todo este espacio público este sector de los minas que es uno de los más emblemáticos que tiene nuestro municipio y quiero aprovechar esta oportunidad que me han brindado en el día de hoy para expresar que este espacio donde se está desarrollando este evento ha sido un reclamo de los representantes comunitarios y de los habitantes de este sector para que el ayuntamiento haga como me decía Altagracia de Wynn lo mismo que ha hecho en otros lugares del municipio de Santo Domingo Oeste y me decía hace un momento que este parque este espacio público está dentro de los planes que ejecutará el ayuntamiento de Santo Domingo Oeste del cual nosotros somos partes en los próximos seis años que nos tocará estar al frente de esa importante institución de manera pues que ya la comunidad se beneficiará en partida doble primero con el anuncio y los trabajos eléctricos que se van a desarrollar y también con los trabajos que el ayuntamiento llevará a cabo para que al igual que otros sectores ustedes también cuenten con un espacio público apropiado y que sirva para fortalecer los lazos familiares de nuestras comunidades por otro lado queremos reconocer también el trabajo y el esfuerzo que ha venido haciendo la corporación de empresas eléctricas estatales en la cabeza del ingeniero Marrancini y también del ingeniero Leiva que ha sido un aliado permanente de este municipio y del ayuntamiento de Santo Domingo Oeste y decimos esto porque cuando llegamos a esa institución prácticamente teníamos un municipio totalmente oscuro hoy gracias a esa alianza que hemos venido desarrollando con Ede Este y con los representantes comunitarios podemos decir que muchos sectores y barrios y principales calles y avenidas de nuestro municipio hoy lucen totalmente alumbradas y eso ha sido fruto del trabajo de la visión y la coordinación que hemos venido llevando a cabo con los representantes de Ede Este aquí en el municipio de Santo Domingo Oeste estos trabajos que acabamos de anunciar y que beneficiarán de manera positiva a muchos sectores y barrios como acaba de expresar el ingeniero Leiva de nuestro municipio de Santo Domingo Oeste y nosotros como parte de este municipio y del ayuntamiento queremos expresar y comprometernos a trabajar de manera permanente y coordinada con esta institución de manera tal que se puedan alcanzar los objetivos que nos hemos propuesto en primer lugar mejorar el circuito eléctrico que haya menos pérdida mejorar las cobranzas porque si no tenemos los recursos económicos sería imposible poder alcanzar las metas que nos hemos propuesto de manera pues que en nombre del municipio de Santo Domingo Oeste de nuestro ayuntamiento y de todos los habitantes de este importante sector queremos felicitar a la empresa a la corporación de empresas eléctricas estatales y a Ede Este por los trabajos que a partir de ahora se iniciarán en nuestro municipio de Santo Domingo Oeste y que sabemos van a beneficiar de manera significativa y contribuirán a elevar y a mejorar la calidad de vida de nuestros habitantes muchas gracias 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 honorable alcalde muchas gracias Juan de los Santos se plantea que una gran marcha comienza con un primer paso y hoy estamos dando este primer gran paso cuando iniciamos los trabajos de rehabilitación de circuitos a cargo de la distribuidora de electricidad del este Ede Este con visión comunidad con coordinación con decisión se avanza se avanza y se aporta para el progreso palabras de saludación a cargo del representante del gobierno central para la provincia de Santo Domingo recibamos al gobernador Alfonso Vázquez muy buenos días don Celso Maranzini vicepresidente ejecutivo de CDEEE señor Francisco Leiva gerente general de Ede Este señor Francisco Zucchini representante del Banco Mundial señor Juan de los Santos honorable alcalde Santo Domingo Oeste doña Artagracia de UIN de la Junta de Vecinos Luz y Esfuerzo y al señor al padre pura párroco Francisco Buriasco todos ustedes invitados señores de la prensa amigos todos nos encontramos hoy aquí en este parque Luz y Esfuerzo que se levanta como un homenaje al deseo que todos tenemos de los que vivimos aquí para dar inicio a formar a este proyecto de rehabilitación de circuitos que se llevará a cabo en más de 15 barrios de esta vecindad de la provincia de Santo Domino un plan que beneficiará a unos 40 mil consumidores del suministro eléctrico y será posible gracias a la oportuna gestión de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales y el gobierno dominicano a través del Banco Mundial en el barrio hemos visto lugares donde las personas casi ni siquiera pueden transitar debido a que los cables casi rozan el suelo donde es común escena de aquel hombre que furtivamente se le ve con una escalera arriesgando su vida y la de todos entre una tela araña de cables intentando arreglar un problema lo que buscamos con el programa que hoy dejamos iniciado es cambiar en primera instancia este panorama y ahorrar energía reduciendo las pérdidas en las redes serán quitados los viejos cables del tendido eléctrico que parecen telarañas entrecruzadas por las casas y los patios en la parte inicial del proyecto que incluye los barrios de los Mina los Mina Viejo en Sanque Felicidad San Antonio Barrio Nuevo Pidoca y los Mina Centro entre otros serán sustituidos los enmarañados hundidos por líneas casi sin visibles se empezará a notar también en las casas cuando ya no se sienta el parpadeo incómodo de la luz que pone en evidencia que algún intruso se encuentra subido en el palo y no quiero que esto se vaya a malentender con muchos que por cuatro años quisieran seguir subido en el palo no a pocos les ha pasado que al posarse sobre un árbol se encuentra electrificado y a veces somos pocos conscientes de esta amenaza sepamos que la corriente eléctrica causada por un arco eléctrico de combustión súbita generalizada fácilmente puede matar a un individuo capturado cerca del árbol o provocar un incendio y esta amenaza este peligro es el que estamos afrontando con este programa un barrio iluminado con redes bien distribuidas donde se reduzcan las pérdidas de energía por más distribución de las redes sin árboles electrificados y sobre todo ir poco a poco construyendo en el barrio un espacio más seguro para la mitad de todos queremos agradecer infinitamente el esfuerzo y la voluntad puesta por el director de la sede EEE Cerso Marrancini la gerencia de EDS con Francisco Leiva a la cabeza el banco mundial en ir resolviendo poco a poco los problemas que adolecen los barrios de nuestras comunidades para eso es necesario crear conciencia ciudadana luz servida luz pagada y con esto tendremos el derecho a reclamar un mejor servicio una vez más en nombre de todos los municipios de toda la provincia de Santo Domingo y en especial los municipios de Santo Domingo Oeste muchas gracias muchísimas gracias señor Cerso Marrancini señor Francisco Leiva señores del Banco Mundial gracias a todos muchas gracias señor gobernador de la provincia de Santo Domingo es con alianzas como logramos avanzar es con el esfuerzo conjunto como entonces ocurre el milagro y se hace la luz y se mejora la calidad del servicio de la energía eléctrica como ocurrirá en los próximos meses como ocurrirá desde hoy con la primera obra dejando inaugurado estos trabajos de rehabilitación de circuitos es con participación conjunta sector privado comunidad gobierno central colaboración internacional en este caso también representación del Banco Mundial en representación del gobierno central recibamos al secretario de estado vicepresidente ejecutivo de la corporación dominicana de empresas eléctricas estatales escuchemos al licenciado Cerso Marrancini muy buenos días a todos señor gobernador y el señor gobernador y el señor gobernador señor gobernador Francisco Léuva amigo Juan de los Santos alcalde municipal al padre David Succinio David Succinio representante del Banco Mundial al padre Francisco Buriasco y a doña Altagracia que es la gran representante de esta comunidad de luz y fuerza y pronto no podíamos venir a un sitio más importante para inaugurar este proyecto del Banco Mundial del BID y de OPE que comprende 152 millones de dólares no solamente para la reestructuración y la regeneración de los cables de distribución de la este sino también de la norte y de la sur que aquí va este parque que se llama luz y fuerza que dos palabras más importantes para esta inauguración incluso cuando nuestro querido padre Buriasco decía que el señor había dicho hágase la luz yo creo que el señor nos hizo la luz espiritual pero se olvidó en la República Dominicana de hacer la luz eléctrica pero indudablemente con pasos como este empezamos también a hacer la luz eléctrica y más barata padre no se preocupen más barata igualmente quiero dar también la bienvenida antes de seguir pero no quería aflejar eso del padre el padre había hecho esa acotación tan interesante que siempre los padres nos dan porque no solamente nos trae la luz divina sino la luz eléctrica también darle la bienvenida a los miembros del consejo de administración a los directores y colaboradores de DESUR a los miembros de la comunidad a nuestro símbolo circuito que está allí atrás que será el símbolo del cambio de los circuitos en el este darle la bienvenida también circuito bienvenido definitivamente el cambio del sector eléctrico requiere de voluntades tanto el síndico tanto el administrador de DETO como el gobernador lo mismo que el representante del Banco Mundial dijeron de la importancia de que las comunidades se unan y todos unidos podamos hacer el esfuerzo cuando doña Altagracia de Luis decía que la comunidad se iba a convertir en garante de que estos recursos se invirtieran apropiadamente para mí doña Altagracia fue un enorme satisfacción de eso porque yo creo que eso es necesario en este sector que todo el mundo se convierta en vigilante y garante de los recursos que se invierten y también de los recursos que se deben de pagar cuando el señor gobernador decía luz servida luz pagada que excelente eslogan yo creo que es un eslogan que si usted nos permite se lo vamos a copiar de lápiz tenemos que ver el derecho de autor porque definitivamente uno de los grandes problemas que nosotros hemos tenido en la República Dominicana es que se entiende que la luz es solamente divina y se olvida que hay otra parte de la luz que es el petróleo y que hay que pagarla por un petróleo muy caro y muchas veces no nos damos cuenta de cuánto nos cuesta suplir las deficiencias del sector eléctrico esta guía que me imagino que a todos ustedes les han entregado dice cuánto nos cuesta un inversor cinco horas de una factura de 453 pesos que llega a un hogar el inversor nos cuesta 288 pesos o sea que nosotros estamos invirtiendo en suplirnos la deficiencia de energía que provee el sector eléctrico dominicano el 50% de nuestra factura sin hablar lo que significa no tener un servicio de 24 horas el servicio de 24 horas cambia la imagen completa de toda la población ayer precisamente yo estaba en la asociación de industria de la república dominicana y hacía una presentación sobre el sector eléctrico y me preguntaban cómo te apoyamos y yo le decía muy sencillo en cada una de sus empresas ayúdenos con la política de cero fraude cero leído yo creo que si todos los dominicanos tenemos presente que la luz debe pagarse que nos va a salir mucho más barato eso que el estar el que el estar el gobierno malgastando 700 800 millones de dólares en subsidios que muy bien podría invertirse en educación en salud mejorar las las calles mejorar las avenidas en una política de construcción de viviendas en miles de cosas ahora definitivamente yo siempre recuerdo un eslogan el título de un seminario cuando yo era presidente de ruta que decía la escuela no puede sola yo creo que eso se aplica mucho al sector eléctrico o sea el sector eléctrico no puede sola necesita de la voluntad de las organizaciones civiles necesita de la voluntad política necesita del apoyo de la más alta de la más alta instancia de la república dominicana que es el presidente de la república que acaba de emitir un decreto que tiene una importancia que yo no sé si todo el mundo lo ha aquilatado y es el hecho de que las instituciones públicas se le va a descontar de su presupuesto el pago de la energía tiene dos significados tremendos lo primero es que no paguen porque había veces que no nos pagaban pero el segundo es el significado del ahorro el que no paga no ahorra aquello de que lo que nos viene gratis hagamos de fiesta indudablemente aplica no solamente para cualquier sector sino para todo y definitivamente yo creo que el haber iniciado hoy este programa en luz y fuerza luz y fuerza que dos conceptos más reunidos y sobre todo que después vamos a terminar cuando el ingeniero Leiva hacía la relación de los circuitos que se iban a remodelar yo no sé si con toda la intención del mundo hoy terminó con el último que era el nuevo sol naciente yo creo que con todo este esfuerzo empezaremos con la luz y la fuerza y terminaremos en un sol naciente en un país con la electricidad que se merece con el servicio que se merece que es responsabilidad de todos así que muchas gracias y este esfuerzo que hoy se inicia en los mismos terminará en el país con un nuevo sol naciente gracias gracias por sus palabras gracias por su optimismo señor vicepresidente ejecutivo de la corporación eléctrica estatal de la república dominicana en este marzo de las batallas iniciamos la ruta para garantizar calidad calidad en el servicio de energía eléctrica una reiteración del compromiso que tiene con el servicio y con la calidad del producto que ofrece la distribuidora de electricidad del este ratificando que cada vez estamos dejando inaugurados los trabajos de rehabilitación de circuitos del este gracias feliz resto de esta y de las próximas jornadas gracias 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 un picoteo nuevo tiene ahora miren agua adentro agua adentro maravillana abajallar el esclavo las tiras son muy grandes deja pasar por ahí Vamos a bajar adelante ¿Esa llegaron? ¿Están llegando? ¡Están llegando! ¡Están llegando! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.